Amigo mío, llegó el momento de hablar sempre a frente Quisiera aclarar esas dudas que llevo en mi mente Me dicen que hace tiempo te entiendes con ella Y yo loco de amor y me ahogo en mis penas Que no quiero ni puedo aceptar que traiciones de ausencia Amigo mío, es verdad que cuando tú no estás llego yo Que penetro en su piel y en segundo le borro tus huellas Que la hago vibrar y sentirme en poder En mis brazos con niña se vuelve una fiera Quiere ser que un hombre la ame y la llene de vera Discúlpame, ya sé que eres mi amigo Me enamoré, son cosas del destino Dime si tú además de su cuerpo y su piel Puedes ver lo que yo pude ver Su corazón Dime si la quieres igual que yo Igual que yo, igual que yo Dime si la amas también como La amo yo, la amo yo Dime si la quieres igual que yo Igual que yo, igual que yo Dime si la deseas Con el corazón Es que mi amigo me es difícil creer Que tú seas ese hombre Que tú seas ese hombre Y se supone que con ella tú Limpiaras mi nombre Amigo hubiese hecho lo mismo por ti Eres más que un amigo Un hermano pa' mi Y ahora me dices que la situación No es para que me asompe Discúlpame Yo sé que eres mi amigo Que eres mi amigo Te enamoré Son cosas del destino Del destino Dime si tú además de su cuerpo y su piel Puedes ver lo que yo Pude ver Su corazón Dime si la quieres igual que yo Igual que yo Igual que yo Dime si la amas también como La amo yo, la amo yo Dime si la quieres igual que yo Igual que yo, igual que yo Dime si tú la deseas Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Cariño que guay Eeee Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina